Opa, un menor que hacer un cojón Pasa gallina y pasa menino Opa, un menor que hacer un cojón Pasa perdices y esos pajarillos Opa, un menor que hacer un cojón Pasa guarrilla y pasa guarrillo Opa, un menor que hacer un cojón Pasa una potra, ahí con su putrillo Yo te ayudo a arrancar la busi, yo te ayudo a pintar la enrole Te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lucar la farsa Pero que sepa que Opa, un menor que hacer un cojón Pasa gallina y pasa menino Opa, un menor que hacer un cojón Con tu premiso hago un cojón A ver si tengo cojones, opa Opa, un menor que hacer un cojón Pasa coneja y ese conejillo Opa, un menor que hacer un cojón Pasa una perra y con sus perrillos Opa, yo voy a hacer un cojón Pa guardar cosas y hasta la motillo Opa, yo voy a hacer un cojón Opa, un menor que hacer un cojón Con tu premiso hago un cojón Yo te ayudo a barrar los chumón Te ayudo a quemar Ramón Te ayudo a lucar la farsa Te ayudo, te ayudo a todo Pero que sepa que Opa, un menor que hacer un cojón Pasa cabrilla y saca chidillo Opa, un menor que hacer un cojón Pasa guarrilla y saca guarrillos Opa, yo voy a hacer un cojón Con tu premiso yo hago un cojón Opa, yo voy a hacer un cojón Vengas afuera, deshidratar el chico Yo voy a hacer un cojón 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 Opa, opa, opayito Yo voy a hacer un cojón Gracias.